El agua alcalina se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años debido a su supuesta capacidad para mejorar la salud y prevenir enfermedades. Aunque no hay suficientes evidencias científicas que respalden estos beneficios, muchos defensores del agua alcalina aseguran que beberla regularmente puede ayudar a mantener un pH equilibrado en el cuerpo y reducir la acidez. A continuación, te explicamos cómo hacer agua alcalina en casa y algunos de sus posibles beneficios. ¿Qué es el agua alcalina? El agua alcalina es un tipo de agua con un pH mayor que 7, lo que significa que es menos ácida que el agua del grifo o embotellada convencional. Se dice que beber agua alcalina puede ayudar a neutralizar los ácidos en el cuerpo y reducir la inflamación, aunque estos beneficios aún no han sido probados en estudios rigurosos. ¿Cómo hacer agua alcalina en casa? Existen varias formas de hacer agua alcalina en casa, algunas de las más comunes son Agua alcalina con bicarbonato de sodio, añade media cucharadita de bicarbonato de sodio por cada litro de agua filtrada y mezcla bien hasta que el bicarbonato se disuelva por completo. Agua alcalina con limón, exprime el jugo de medio limón en un vaso o jarra de agua filtrada. Aunque el limón es una fruta ácida, se considera un alimento alcalino debido a su efecto en el cuerpo después de ser digerido. Agua alcalina con filtros especiales. Existen filtros especiales que pueden alcalinizar el agua mientras la filtran. Estos filtros utilizan materiales como piedra caliza, ceolita y carbón activado para elevar el pH y reducir el contenido de ácido del agua. Beneficios del agua alcalina. Aunque no hay suficientes evidencias científicas que respalden los beneficios del agua alcalina, algunos estudios sugieren que beber agua alcalina puede tener algunos efectos positivos en la salud, tales como Mejora la hidratación. El agua alcalina tiene un pH mayor que el agua del grifo o embotellada convencional, lo que puede hacerla más fácil de beber y ayudar al cuerpo a absorber el agua de manera más eficiente. Reduce la acidez. Se dice que el agua alcalina puede ayudar a neutralizar los ácidos en el cuerpo y reducir la inflamación, lo que podría tener beneficios para personas que sufren de problemas de salud relacionados con la acidez. Aumenta la energía. Algunos defensores del agua alcalina aseguran que beberla regularmente puede aumentar los niveles de energía y reducir la fatiga. Conclusión. El agua alcalina puede ser una opción para aquellos que buscan mejorar su hidratación y reducir la acidez en el cuerpo. Aunque hay algunos estudios que sugieren que puede tener algunos efectos positivos en la salud, todavía no hay suficientes evidencias científicas para afirmar que el agua alcalina es una cura para alguna enfermedad. Si decides probar el agua alcalina, recuerda utilizar agua filtrada o destil.